Conozca a Mari Velásquez, comerciante, viaja desde San Miguel hasta Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión, a ofrecer una variedad de peluches para el tradicional Día de San Valentín. La vendedora expresó que tiene un aproximado de 25 años de dedicarse al rubro, agregando que pese a que es inicio de la temporada donde la población tiene como costumbre de dar obsequios, las ventas no han sido favorables. Mari ofrece sus productos en el Parque de Santa Rosa de Lima, la cual mencionó que tiene peluches de todas las figuras que el cliente desee, al por mayor y menor. También lo pueden obtener por encargos. Le hacemos la invitación a las personas de Santa Rosa de Lima, que el que quiera por pedido grande, pues se les trae también. ¿A qué número puede ser en el Parque? Pues varios ya lo tienen, ¿verdad? Pero se los voy a dar el 75-42-35-77. ¿Qué día nos pueden encontrar aquí en Santa Rosa de Lima? Aquí, ahorita en esta época todos los días, pero ya día, ya no son festíbulos, solo venimos martes y viernes. Con imágenes de Yesmi Velásquez y edición de Cristian Martínez, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias!